Ya. Amigos, tengan muy buenos días y bienvenidos a este acto con motivo de la apertura del ARCA, donde se resguarda el acta de la declaración de nuestra independencia del día 19 de abril de 1810, hoy a 204 años de ese importante momento de nuestra historia venezolana. En este momento, el presidente del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador, Eliezer Otaiza, acompañado por los concejales Naúl Fernández y José Frito, recorre el pasillo hacia la Capilla Santa Rosa de Lima, donde se encuentra el ARCA y, posterior allí, llevar este acto protocolar de la apertura de este importante documento que dejó reflejado la firma de nuestro seno de la patria, quienes, por supuesto, fueron los encargados de dar inicio a esa gesta independentista de nuestro país. Allí van las autoridades municipales del municipio de Bolivariano Libertador para hacer así, entonces, ya la apertura del ARCA, donde se encuentra el acta de la firma de la declaración de nuestra independencia. Interpretado por el ensamble de metales y percusión de la Orquesta Sinfónica de Caracas, dirigida por el maestro Rodolfo Zaglin Beni. ¡No! ¡Gracias!